¿La mujer embarazada, la mamá y la bebita murieron? Sí. No está mintiendo. Todo está aquí, toda la información es verdadera. Un amigo de Yoshi lo investigó en la clínica donde estuvo internado. Es decir, está loco y viene por mí. Buenísima noticia para terminar el día. Bueno, pero le han dado de alta. Eso quiere decir que ya puede conducirse, no puede estar tan mal. Lo que no entiendo es... ¿Qué relación tiene él con Isadora? ¿De dónde se conoce? Bueno, no sé, de repente ya le estamos dando demasiadas vueltas al asunto. De repente es una casualidad que se conocen y él es un caso de caridad de la señora. Tal vez estamos viendo fantasmas donde no hay. Hay un fantasma y se llama Rafael. Sería bueno que sea solo un fantasma, pero no, eso es real. Hola, chicos. Señor Checha. Tu tía cambió la chapa de la casa. Le ha pedido ayuda a la policía y... ¿Cree que le voy a hacer algo? Señor Checha, eso es jalado de los pelos. ¿Usted y Yolanda? ¿Quién va a creer eso? Yo he cometido errores, hija. Lo acepto y los he corregido. Pero estar con Yolanda no, pues. Con ella no. ¿Con ella no? Entonces, ¿con quién? ¿De qué hablas, sobrina? ¿Tú crees que yo haría una cosa tan fea? Permiso. Yolanda, si te robaron, ¿por qué tienes DNI? No, es que me robaron mi billetera a la viejita. Y felizmente había dejado mi DNI en la casa. Yolanda, sí. Vivi, Beatriz ya me contó. No te imaginas la felicidad que siento de que te vayas a casar con Paulo. Estamos muy felices. Bueno, aunque Josefina me haya puesto una pésima cara. ¿Y para cuándo el matrioli? No, 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 no sé todavía. Pero, pero bueno, al menos ya tengo el anillo, ¿no? A ver. Esto me... Me va a unir a Pepe para siempre. Mira. Uy, qué tal, Pietro. Ese hombre se ha estado un mineral. Sí, seguro. Él se esfuerza un montón. Para darnos lo mejor a Tiago y a mí. Sí, aunque... Aunque a veces tengamos nuestros problemas... Él siempre trata de darnos lo mejor. Le voy a cambiar el agua a los jarrones. Ya. ¿Cuándo va a dejar de ser amiga de Rafael? ¿Cuándo va a cortar con él? José, por favor. Rafael está desequilibrado. Tengo miedo que me haga algo. Tengo miedo que quiera agarrarnos a tiros a todos. ¿Cómo se nota que eres escritora? Vaya imaginación. Tu cerebro debe ser una ensalada de ideas fantasiosas que se revuelve cual tormenta de mariposas. Haga caridad en el hospital, pero no con él. Querida, yo comprendo perfectamente tu frustración por tu matrimonio interrumpido. Pero te prometo que Rafael no se va a acercar a ti, ni a Usquitar, ni a esta casa. Él no va a trabajar en Terranova. De hecho, está vetado en mi corporación. Pero lo que yo haga con mi tiempo libre y con mi buen corazón... ¿Por qué lo quiero ayudar a él? ¿Por qué a él? Porque ha sufrido mucho. Yo también he sufrido mucho. Y por culpa de Rafael. Oscar y yo queremos ser felices. Por favor, no lo ayude más. Querida, discúlpame. Josefina tiene razón. Ese hombre es un extraño. Y es una persona inestable. Josefina es mi pareja. Así que te exijo que cortes toda relación con Rafael. ¿Me exiges tú? ¿A mí? Ayuda a otra persona. Hay muchas personas en este planeta que necesitan caridad. Muchos niños que han quedado huérfanos por los huaycos. Ayúdalos a ellos. Tú no entiendes. No, lo que no entiendo es por qué tienes que hacerle daño a la persona a la que quiero. Rafael es una mala persona y está enfermo. Rafael no es una mala persona y sí, está enfermo. Por eso precisamente es que no lo puedo dejar tirado. Rafael, además... Rafael, ¿qué? Rafael, ¿qué? Termina la frase. Rafael, ¿qué? No hay nada más que decir. Tú no me vas a dar órdenes. Venirme a mí con exigencias. Tú no lo acepto. Porque yo no acepto el que le haga daño a la persona a la que quiero. Es mi caridad, mi tiempo, mi dinero, mi afecto. ¿Por qué a él? ¿Por qué a Rafael? No entiendo. ¿Qué edad? ¿Por qué ese pobre muchacho lo perdió todo? ¿Te perdió a ti? ¿Perdió a su hija? ¿Perdió la cordura? ¿Acaso no tienes corazón? Sí. Pero él me lo rompió. Y lo que Óscar ha hecho es sacarme una sonrisa. Yo lo quiero. Por favor. Por favor, cumple con lo que Óscar le pide. Es la última vez que lo digo. Nadie va a romper mi caridad con Rafael. Y si no les gusta lo que digo, ya saben dónde está la salida. Por favor, déjame ir. No quiero decir nada heridente. Tu abuela está acostumbrada a que todos hagan lo que ella quiere. Incluyéndote a ti. Háblame. Háblame. ¿Para qué? Si con ella nunca puedo ganar. Muchas gracias, abuela. Curiosa esa relación que tiene usted con Rafael. Yo no tengo ninguna relación con él. En vez de concentrarte en mi vida, haz bien tu trabajo que va de mal en peor. La línea Amazonas que yo rescaté del abismo acaba de entrar a ser vendida a Nueva Zelanda, Canadá y Nigeria. ¿Es eso ir de mal en peor? Aquí está tu baby con melancita y te la puse para la linchera. Gracias. Oye, ¿no nos has dicho cómo se llama? ¿Quién? El chico por el que suspiras. Aunque te haya rechazado, se nota que estás enamorada. Ya pues, cuñadita. Se nota que estás más temblada que en mi bote, gato. Mi intuición no falla. Y ahora que estoy embarazada, mucho menos. Cuéntanos, ¿cómo se llama? Amanda, ya pues. ¿Cómo se llama la afortunada? Debe ser buen patita, ¿no? Ahora, Félix. Me da a suena con mi camino, por favor. Dale con mi camino. Tiago. Él y yo nos estamos conociendo. Vamos a intentarlo. Y es que yo sé que como trotas no voy a encontrar. Por eso juro que te voy a amar hasta que me gestes. Yo seré tuyo si está dispuesta a amarme también. Y de mi mano tú puedes... Y de mi mano tú puedes...